Hola bienvenidos al siguiente tema de mamíferos la característica general de los mamíferos pues es que posee un cuerpo cubierto mayoritariamente con lo que es parte de de una cobertura de pelo así como nosotros tenemos en estos dos ejemplares que está protegiendo directamente pues esta parte de lo que es el pelo le va a proteger en sí para poder guardar diferente tipo de 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 calor en diferentes tipos de de temperaturas adversas la piel o tegumento pues está formada o provisto de diferente tipo de glándulas en caso podríamos hablar de una glándula sudorípera en las cuales se elimina la cantidad o exceso de calor que mantiene el cuerpo a excepción por ejemplo de algunos mamíferos como es el caso del cerdo que ellos poseen bueno no poseen en sí más desarrollado que la glándula sudorípera sino que la forma o la la forma de eliminar cierta cantidad de de calor pues es manteniéndose en lugares lo que son frescos por eso que siempre con nosotros viajamos observamos animales que se encuentran en en el fango ellos pues poseen una característica principal que sólo les da en este caso a los mamíferos que son las glándulas mamarias estas glándulas mamarias pues es que les va a servir para alimentar a las diferentes crías que tenga posee también una capa de grasa subyacente esta grasa pues en su época cuando existe mayor cantidad de alimentación pues esa época se llega a ser un poco más gruesa y esto le va a servir como una reserva en el momento cuando ellos estén pasando hambre o cuando en caso de los osos pues les toque invernar en cuanto a la estructura ósea ellos pues poseen todo lo que es el sistema el sistema óseo es bien articulado vamos a ver en la diapositiva pero ir explicando un poquito más en lo que es parte de la cabeza ella se encuentra articulada aquí como tenemos del maxilar inferior se encuentra articulado a través del maxilar superior ellos pues también poseen poseen estas diferentes estructuras óseas pues que le van a servir para lo que es la parte del movimiento pues en ellos pues también un arco cigomático esto ayuda a proteger todo lo que es la parte de la vista poseen pues también las diferentes vértebras en este caso tenemos vértebras cervicales vértebras torácicas vértebras lumbares vértebras sacas y las vértebras caudales en cuanto a lo que es vértebras caudales pues va a cambiar de de una especie a otra en cuanto a la boca nosotros podríamos indicar pues que ellas ya sus piezas dentales son un poco más desarrolladas las cuales pues nosotros podríamos tener que están formadas por los incisivos que sería la parte en la parte anterior parte incisivos tenemos lo que es parte de los caninos tenemos parte de los molares y también tenemos las partes de lo que es premolares cada uno de ellos pues cada de estas piezas va a llegar a cumplir una cierta función como es el caso de los mamíferos pues aquí tenemos que estos caninos pues van a servir para lo que es en el momento de que están produciéndose lo que la alimentación va a servir para desgarrar la cantidad de alimento que ellos van a consumir su sistema circulatorio en el sistema circulatorio pues posee cuatro compartimentos vamos a ver una fotografía más adelantito en los cuales pues posee una circulación doble que quiere decir pues que simplemente que como nosotros podríamos indicar es una circulación completa en las cuales pues pasa a través de lo que es la aorta va hacia los diferentes diferentes estructuras musculares para luego regresarse si regresa nuevamente para esta pues de alguna forma ser pasa pues claro al corazón y luego pasa lo que es el sistema respiratorio para poder luego ser distribuida nuevamente hacia la parte de de todo el sistema aquí tenemos un gráfico en las cuales pues se encuentran los diferentes tipos de válvulas tenemos una válvula mitral una válvula órtica una válvula tricúspide las cuales pues de alguna u otra forma ayudan a distribuir la la diferente cantidad de sangre que está ingresando al cuerpo para poderla distribuir al pulmón y luego cuando ya está bien oxigenada pues se va nuevamente a lo que es parte de del sistema muscular para así pues captar todo lo que son las sustancias diferentes sustancias o residuos sí que se encuentran en el organismo para llegar al corazón luego va hacia lo la parte que es el hígado en el hígado empieza y hace todos sus desintoxicación y todos los desechos pues se van hacia los riñones para nuevamente ser eliminados su sistema respiratorio que está protegido por una caja torácica en las cuales pues esta caja torácica se encuentra dividida por un diafragma en las cuales pues se está dividiendo lo que es la parte de los pulmones y divide todo lo que la cavidad abdominal entonces aquí la parte de la respiración pues diferentes partes de las estructuras pues tenemos lo que es parte de la tráquea luego venimos al bronco el bronquio lo izquierdo si al bronquio derecho y el intercambio gaseoso que se llega a producir pues es en el alveolo luego de que se produce el intercambio gaseoso pues nuevamente regresa toda la cantidad o toda la eliminación del co2 que se elimina a través del cuerpo pues ésta se llega a eliminar en algún caso que si es que no se elimina la cantidad de co2 toda esa cantidad se queda en el organismo produciéndose produciéndose una intoxicación en el organismo produciéndose como una acidosis y eso pues de alguna u otra forma va a causar diferentes tipos de problemas en el organismo en cuanto al sistema escritor en el sistema escritor anteriormente pues se decía que era un filtrador ahora ya se habla que ya no es sólo simplemente un filtrador sino ya más bien un regulador que quiere decir con eso que un regulador pues ayuda a mantener la cantidad de líquido que se encuentra en el organismo y la cantidad de líquido que tiene que llegarse a eliminar si existe todo lo contrario nosotros pues se elimina mayor cantidad de líquidos pues en el organismo pues sufre una pequeña descompensación y esta pues pequeña descompensación se conoce como deshidratación al producirse esa deshidratación pues van a suceder como secuelas muchísimas cosas dentro del organismo y que pueden se pueden dentro de estas secuelas pues podríamos hablar de la reproducción si no existe una buena un buen equilibrio hídrico pues va se va a ver afectado lo que tiene que ver con la reproducción de las diferentes tipos de especies este pues posee una vejiga las cuales pues todo el los desechos pues van hacia los riñones pues son filtrados la cantidad de desechos pues son absorbidos la cantidad de sustancias que necesita el cuerpo y las otras pues son eliminadas a través de lo que es el los riñones el sistema nervioso al igual que las aves poseen 12 pares de nervios craneales son unas especies especies más desarrollada como el caso pues decíamos el caso de los reptiles y aquí había puesto por ejemplo un gráfico en las cuales pues es un es un gráfico en las que se llega a producir diferente un tipo de enfermedades como es el caso de la rabia aquí nosotros pues un que la que más normalmente conocemos aquí encontramos pues un ave perdón un mamífero en este caso un perro ya infectado con la rabia ya con el virus si luego este virus pues pasa a través del sistema nervioso cierto pasa la médula espinal luego esa médula espinal se llega a ubicar en el cerebro luego de que se va a producir diferente tipo de síntomas en las cuales por la que nosotros vemos y la que nosotros conocemos en la que comienza lo que es la parte de eliminación de eliminación de o secreción de saliva exageradamente que se la conoce como un tialismo si entonces en esa saliva lo que se va a encontrar el virus y nuevamente pues llega a pasar a otros animales que se puede que se puede infectar y no necesariamente a animales sino a personas cuando son totalmente mordidos en la reproducción pues esta especie posee dos sexos separados tanto el macho como la hembra su reproducción es interna pues este posee un ciclo en las cuales se va a presentar conocido como celo que el celo pues en algunas especies pongamos el ejemplo de los bovinos que se presente el celo cada 21 días cada 21 cuando se produce el celo 21 días pues se produce la reproducción si es que no se llegara a producir la reproducción pues esperaría 21 días más para nuevamente ponerse la hembra en celo para que sea nuevamente cubierta si vamos a ver un poquito más adelante aquí tenemos lo que es parte del sistema reproductivo en bovinos aquí tenemos por ejemplo parte de todas estructuras que que es que han sido aprovechadas en sí ahora para las nuevas biotecnologías como es la parte de la inseminación artificial y lo que es transferencia de embriones trasplante de embriones etcétera esto sirve muchísimo porque le da mayor mayores facilidades al ganero para lo que es el mejoramiento genético cuando mejoramiento genético pues quiere decir que nosotros ya vamos a conseguir material genético bueno y incorporarlo en el caso de los bovinos pues para por decirles producir mayor cantidad de leche o llegar a producir mayor cantidad de carne entonces pues vamos a ver un poquito conocer parte de lo que es estas estructuras pues aquí tenemos parte del ovario tenemos aquí el infundíbulo si en las cuales donde se va a llegar a producir lo que la fecundación cuando ya el ovario el ovulo ha salido si usted llega a producir lo que la fecundación aquí y luego sigue su proceso hasta culminar en lo que la parte del útero donde le va a servir o va a permanecer ahí hasta cumplir los nueve meses luego cumplir los nueve meses pues comienza todo lo que su trabajo de partos comienza la parte del cervix comienza a producirse también parte se abre el útero produce los contracciones y nuevamente pues aquí pues es lo que ya sale el en este caso pues el ternero y se produce lo que es el nacimiento acá tenemos pues en el caso del macho tenemos diferentes estructuras óseas pues aquí tenemos todo lo que es parte del testículo pues tenemos la cabeza del epididimo la cola del epididimo tenemos los diferentes conductos diferentes pues tenemos la parte de vesículas seminales todos estos de la vesícula seminal la próstata y las glándulas de cooper son son ciertas glándulas pues que les sirven en el momento de producirse la eyaculación eso le va a servir como un vehículo y como cierta cantidad de proteínas que van a aportar en el caso de las glándulas de cooper para poder irse no cierto hasta llegar a producirse pues en este caso lo que la parte de fecundación bien compañeros eso es todo en cuanto tiene que ver a la clase de mamí muchas gracias